Bueno mi gente, este domingo es hermoso, saben ustedes que es un domingo de dominicanidad, de plátano, vamos a estar por ahí con nuestra guira, nuestra tambora, pero bueno, una persona que estará en el desfile y que es un orgullo dominicano también, es uno de nuestros líderes, me encuentro junto a Ramfis Domínguez Trujillo, que pues es el fundador del partido Esperanza Democracia, bienvenido, muy buenos días Ramfis. Buenos días Jacqueline, que gusto, realmente un gusto inmenso estar con ustedes, en este programa que es tan sonado, que tanta gente ve y en Telemundo representando a los dominicanos. Bueno sí, y sabemos que bueno, si decimos el nombre de Ramfis, yo sé que mucha gente cuando hablamos de su apellido Domínguez Trujillo, pues ya sabemos de la historia, pero no sabemos, para los que no sabemos de la historia o no saben de la historia de Ramfis. Vamos a hablar un poquitito de Ramfis, de su inicio de la política. Bueno, pues imagínate, nací en Nueva York en el 1970, nos mudamos para Miami, hice toda una vida empresarial, familiar allá en Miami, y luego en el 2000, pues decidí, tuve la oportunidad de que nos abrieran el país, que se nos quitara el impedimento de entrada. Me mudé en el año 2002 a la República Dominicana, empecé a hacer una vida muy normal, pero justamente yo creo que como todos los dominicanos que en un momento u otro o salimos de la República Dominicana hacia los Estados Unidos, o que nacemos en los Estados Unidos, pues vemos que hay una gran contrariedad en lo que uno vive en los Estados Unidos y lo que vivimos aquí en la República Dominicana. Desavenencias, situaciones, que teniendo esa otra visión, o ese otro panorama, uno dice, óyeme, conchole, las cosas en la República Dominicana deben ser diferentes. Quisiéramos ver una democracia real y verdadera, como en los Estados Unidos, diferentes propuestas que nacen justamente de la cotidianidad que uno vive allá, pues uno viene con esas ideas porque les parecen lógicas, pero aquí para las personas parecen cosas totalmente novedosas, y en ese choque que yo tuve al llegar aquí a mi país, pues encontramos que había cabida para un espacio político donde realmente se pudiesen manifestar en las inquietudes de la diáspora, buscar soluciones que realmente se ajustasen a la democracia que nosotros hemos tenido la oportunidad de vivir, y pues ahí se va creando este gran proyecto que es hoy el Partido Esperanza Democrática, con muchos enfrentamientos, y yo creo que cuando la gente viene con propuestas diferentes a lo que la clase común y política en la República Dominicana ha ofrecido durante muchos años, pues siempre va a existir una reticencia, una especie de oposición, y nosotros hemos mantenido nuestra postura firme pese a los ataques de diferentes sectores, y nosotros tenemos responsablemente una trayectoria limpia y púlcara, sin ningún tipo de cola. ¿Cuáles son las prioridades de Esperanza Democracia? Bueno, los puntos importantes para nosotros como partido es simplemente la democracia, como lo dije, por eso es que nosotros quisimos poner ese nombre justamente, o esa palabra como parte del nombre, y una de las iniciativas que nosotros encabezamos es la descentralización del gobierno. Nosotros hemos dicho que en el 1930 se centralizó el gobierno como parte de la iniciativa de la dictadura para crear ese poder omnímodo, pero ese poder omnímodo lo tiene todavía hoy el Poder Ejecutivo, y si queremos una verdadera democracia, tenemos que construir un país sobre la base de la descentralización donde los gobernadores, o las gobernadoras en este caso, puedan fungir realmente un trabajo que sea real y efectivo, que sean como presidentes de cada provincia, que cada provincia maneje sus recursos. Eso es sumamente importante para nosotros. Un sistema federalista como el que tenemos o vemos allá en los Estados Unidos. Tenemos que también frenar el tema del endeudamiento del país, buscando un plan de austeridad, refinanciando la deuda pública, impulsar el campo dominicano, fortalecer la educación, creando una red masiva incluso de mujeres solteras que pueden aportar con guarderías en sus casas donde le puedan ayudar a los jóvenes con clases de computación, segundo idioma, cualquier tipo de cosa que pueda venir a fortalecer la educación que le están dando en la docencia escolar, apoyar a los jóvenes con iniciativas. Hay un programa de programa Work Experience Program, que es allá de los Estados Unidos, donde el gobierno le da a las empresas privadas recursos para contratar a jóvenes para que en su diario vivir puedan emplear sus facultades, ganarse la experiencia que necesitan trabajando para esas empresas y luego ya entonces tener la experiencia necesaria para poder buscar trabajo o empleo al momento de graduarse, el empoderamiento de la mujer, salvaguardar los recursos naturales, el tema fronterizo que para nosotros es fundamental, que yo hablo que nosotros tenemos que imponer un criterio de orden migratorio aquí en la República Dominicana para fortalecer nuestra soberanía y eliminar lo que es hoy un problema y que no es de racismo, ni anti haitianismo, ni xenofobia, sino un asunto de que la República Dominicana es un país pobre, es nuestra realidad y no podemos cargar con el peso de los 11 millones de dominicanos que tenemos, mucho menos con los millones de habitantes del país vecino que también están aquí y necesitamos adesentar esa política para que todos los dominicanos puedan gozar de las facultades que nuestra Constitución nos confiere. De modo que tenemos una línea muy clara de lo que hay que hacer aquí en la República Dominicana, reformar la policía para salvaguardar la integridad física de todos los dominicanos, como dice la Constitución. Tenemos una serie de 10 puntos de acción del Partido Esperanza Democrática que son muy importantes y fundamentales. También hay que agregar ahí la protección a nuestro medio ambiente y el apoyo a nuestros recursos naturales, entre otros temas más de suma importancia para nosotros. Bueno, súper interesante. Yo creo que hablaríamos durante mucho tiempo de muchos temas que aquejan a nuestro país, pero mencionó varias veces Estados Unidos. Sabemos que hoy se celebra el desfile dominicano que está de visita por aquí, que estará también en el desfile. Sé que la comunidad dominicana es sumamente importante en lo que es la economía, lo que es la política de la República Dominicana, pero háblame un poquito de su visita por aquí. Bueno, feliz de estar aquí, de tener la oportunidad de compartir con los dominicanos, de estar participando en ese desfile donde todos sacamos nuestra bandera dominicana y decimos orgullosamente dominicanos todo, que es sumamente importante, sobre todo ahora que tenemos, como bien señalé hace algunos minutos, una fragilidad en cuanto a nuestra soberanía, pero hoy sin bandería política, sin ningún tipo de, vamos a decir, de recelos, todos nos unimos como dominicanos que somos a decir, esta es nuestra República Dominicana y tenemos que llenarnos de orgullo ante todas las grandes hazañas que hemos alcanzado como país, hemos visto en tiempos recientes grandes victorias en el mundo de los deportes y muchas cosas que nos unen como dominicanos, la música, y hoy es un día muy importante para todos decir presente, de modo que aprovecho también para invitar a todos los dominicanos que nos acompañen en el desfile de esta tarde para caminar juntos y realmente disfrutar de todo lo que nosotros tenemos, nuestra cultura, nuestra vida, nuestra música, y es un día muy especial. No falten esta tarde en el desfile, ya ustedes saben, allá en el Bronx nos esperamos. Gracias. Un fuerte abrazo para todos y muchas bendiciones. Gracias. Bueno, mi gente, vamos a una pausa, vamos a tener más, sigan pegaditos ahí del show de Jackie. Gracias.